La vi bajar por el río, toda vestida de abril Y en la cintura un malojo de flores que un día supieron de mí Y en la cintura un malojo de flores que un día supieron de mí No quise decirle nada, era una tarde de adiós Y me quedé meditando las cosas tan tristes que tiene el amor Y me quedé meditando las cosas tan tristes que tiene el amor ¿Por qué marcará el destino a fuego en la cerrazón? Si yo no estaba en tu tiempo, ¿por qué me amanezco pensando en los dos? Si yo no estaba en tu tiempo, ¿por qué me amanezco pensando en los dos? ¿Por qué me amanezco pensando en los dos? Cansancio de las violetas que se quedaron sin voz Pero yo sigo esperando que vuelvas al alba con una canción Pero yo sigo esperando que vuelvas al alba con una canción Y habrá de llevar la vida pañuelo al aire te irás Pero no dobles la cara que aquellos que lloran no vuelven jamás Pero no dobles la cara que aquellos que lloran no vuelven jamás ¿Por qué marcará el destino a fuego en la cerrazón? Si yo no estaba en tu tiempo, ¿por qué me amanezco pensando en los dos? Si yo no estaba en tu tiempo, ¿por qué me amanezco pensando en los dos?